¡Qué buena música tiene Margarita, la diosa de la cumbia! Fíjense que en algún momento tuve la oportunidad de conocer a Margarita. No, qué mujerón, qué sencillez, qué... Ay, que además, mira, tuve esta oportunidad de grabarle un saludo a Santiago Segovia. Un saludo, amigo, donde quiera que te encuentres. Chaguito, me pidió el encarguito. Me dijo, grábalo, y ella, gustosa, ¿eh? O sea, nada de que, no, no tengo tiempo... Ay, estoy... No, nada de eso. Muy bien. Muy bien, Margarita, te queremos. Exactamente. Oigan, tenemos la polémica, la polémica del día de hoy. Vamos a ver de qué se trata porque, ay, San Juan, mire, nada más. Yo no sé si esto fue una imprudencia o un accidente de verdad. Resulta que este video captó justamente en el momento en el que este pequeñito casi se sale en una curva de la camioneta. Me muero, oigan. De buenas que se agarró. A ver, a ver, a ver, ¿esto qué fue? Yo creo que fue un accidente. Oye, pero la criatura se pescó inmediatamente. Bueno, porque si no, se lo lleva la llanta. Trae buen reflejo a la criatura. Se aferró a la vida con uñas y dientes. Él quiere seguir viviendo y por ende, pues mira, con todo uñas. Así muchos aferrados a sus ex. No, 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 eso no. A eso, así, libérese, aunque duela. Sí, no. Ay, qué pasó, no, 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 nosotros no nos aferramos, ¿verdad? Ay, va, ¿qué? Nada, nada, yo misma me estoy ventañando, ¿verdad? Pero bueno. Está platicando con su yo interno, ¿verdad? Yo creo. Sí, se está desahogando solita. Sí, se está desahogando solita interna. Nada, recuerdos de antaño. Recuerdos de infancia. No, la primaria dice. Como dice el dicho, la chancla que se tira no se vuelve a levantar, ¿verdad? Ya de plano, baby. Bueno, depende, yo sí soy de segundas oportunidades, cuando las merecen, obviamente. Pues sí, siempre. Porque al final el día, pues somos humanos, la regamos, nos equivocamos, pero sí es importante saber a qué es lo que vas a perdonar, qué estás dispuesta a perdonar. Que sí, que no, exactamente. Pero bueno, aquí la criaturita del señor, ay, tú, oigan, si yo fuera la mamá, me da el minuto. Porque además, ¿cuánto le calculas que tiene? Como unos dos años. Dos añitos, ¿verdad? Sí. Para empezar, debería de ir sentado en una silla especial para los niños, por supuesto, bien amarrado, bien sentadito, porque los accidentes suceden así como lo vemos, en menos de lo que te lo cuento. Y pues más vale que ellos vayan asegurados, siempre primero los niños bien asegurados y bien sentados. Aquí va más niños, la persona que lo recoge no se ve muy grande, ¿no? Tampoco como unos 15 años, yo creo. Entonces, también existen los seguros para niños en las puertas también, pues siempre estar al pendiente, ¿no? Esos detalles. Oye, pero ve el señor de adelante, o sea, del copiloto se bajó riéndose. Mira, llevaba una sonrisa en la boca. Yo creo que al principio se da risa porque no te imaginas que va a pasar algo así, sin embargo, es una situación que, gracias a Dios, no pasó a mayores, porque realmente pudo haber sido un accidente. Ay, oye, me lo quiero agarrar, o sea, en de verdad. Muy, muy grande. Oye, agarren al niño. A mí lo que me llama la atención es el momento justo en el que la motocicleta graba el momento, o sea. Es que él empezó a grabar, bueno, según vi un video a través de plataformas digitales, que el de la moto quiso advertirle a la camioneta, al carro de adelante, que la puerta estaba abierta, pero solo pudo hacerlo con un cambio de luces. Por eso se ve que lo iba a alcanzar para avisarle y en ese momento se abre la puerta. Y te voy a decir que sí sucede, oigan, el otro día yo venía aquí en la de Eulalio, iba una mamá, imagínense esta escena, era la camioneta, el bebito, bueno, le calculaba yo también como unos dos años aproximadamente, era una niña. Oye, por fuera de la ventana la criatura, o sea, del medio cuerpecito fuera de la ventana, la niña iba atrás, la mamá manejando, hablando por teléfono, o sea, me acerqué al semáforo y le dije, oiga, la niña tiene medio cuerpo afuera, señora. Sí, 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 colgo la llamada inmediato y se metió a la niña, pero dices, oye, qué irresponsabilidad. No, hombre, qué barbaridad. Ya no están al pendiente las criaturas. Pues este niño a los dos añitos de edad, a su corta edad, ya sabe lo que es estar al filo de la vida y de la muerte. No, qué horror. Y viene cerrado. Tan chiquito, ¿eh? Sí, viene cerrada la vida, ¿no? Sí, pero bueno, pues afortunadamente no pasó mayores y este, iba la señora pues ahí haciéndole alcafre, ¿verdad? Pero, pues bueno, afortunadamente. Y lesos, ¿usted qué opina? Está también nuestra línea telefónica totalmente directa. De pronto ocurren los accidentes, pero yo insisto, o sea, como padres de familia tenemos de que, híjole, ya estás a armar el protocolo. A ver, seguros de niños puestos, cinturones puestos, silla especial lista, ta, ta, ta. Y atrás, muy importante, por las bolsas de aire, tampoco hay que ser imprudentes y ponerlos ahí enfrente. Te quedo un chequeo, literal. Exactamente, para que, bueno, pues el día de mañana no nos salgamos de pronto con algunas cuentas mochas, qué sé yo. Sí. Pero bueno, pues tenemos lo viral el día de hoy. Lo viral, así es lo que circula a través de las redes sociales. Vamos a arrancarnos con estas primeras imágenes que le presentamos porque, Dios mío, de verdad que las situaciones de peligro están a la orden del día, chicos. Vean, tal es el caso de este hombre que, bueno, él se atrevió a montar este marranito y, pues, le salió contraproducente porque, ve, tremendo ranazo que dio. Hay que tener mucho cuidado, a veces creemos que los animales son mansitos y nada, nos salieron bien bravos, pero no, bueno, también hay que respetarlos. ¿De dónde te pescas, marrano? No es para subirse en él, no es un toro. Claro. Yo no sé, mira, aquí la señora obviamente intentaba como bañarlo. No hay video. Yo creo que el señor lo que quería era como obligarlo tal vez a echarse al marranito y que dijo, pues, me monto encima de él para que se deje caer a gusto. Y, pues, no, lo que hizo el marranito fue salir disparado, ¿verdad? Se asustó con tremendo peso. Ahora sí que el marrano se asustó del tremendo peso. Pero, bueno, hay que tener mucho cuidado con los animales y hay que tratarlos, pues, bien realmente, respetarlos. Sí, claro. El marranito no es para montarse, claramente está visto y sabido. ¿No? Así que, pues, mi gente bonita, pues, mucho cuidado, ¿verdad? También cuando lleve a los niños a las granjas y a todo esto, hágalo con mucho cuidado. Yo sé que como papás, pues, queremos que nuestros niños exploren, conozcan la diversidad que existe. Sin embargo, pues, sí hay que hacerlo con cuidado al final del día. Los animales tienen instinto y nos pueden dar una desconocida. Y, obviamente, no queremos que absolutamente nada termine en tragedia, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Hay que ser muy conscientes y cuidar de estos seres. Así es. Mi Fer, ¿qué más tenemos, amigo? Pues, es que está bien difícil. ¿De dónde te pescas del marrano? ¡Uf! Sí, sí, hay. Sobra de dónde te agarras del marrano, la verdad. Miren nada más, y era un tremendo marranón, ¿verdad? Pero bueno, pues, vamos a presentarles lo siguiente porque esto fue captado justamente en las calles. Y vean nada más, aprovechando el furor de Batman, llegó el carro murciélago. Vean nada más este automóvil que empieza a desplegar sus alas y vuela, 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 palomita. Lejos, alto. ¡Guau! ¿Qué pasó aquí? ¡Qué maravilla! ¡Qué buena edición, eh! Oye, no, esto es irreal. Oye, qué maravilla. Se ve aquí en Becarranza, ¿verdad? ¡Quiero uno! ¡Mira nada más! Todos queremos el carro murciélago, pues ahí, mira nada más. Evitas el tráfico, sí. Haciendo de las suyas el carro murciélago. ¿Cómo la ve? A mí me encantó, así que... Lo veo y no lo creo, no, lo veo y no lo creo. Sinceramente. ¡Mira nada más! ¿Qué tal, Laurita? ¿Qué nos tienes? Bueno, está bien, ¿verdad? La borra, gasolina, ¿verdad? De nuestra imaginación, por supuesto. Y vámonos a ver también las siguientes imágenes de este chico. Estos chicos que están poniendo, pues este piso, ¿verdad? Ay, de cerámica. Quiso acomodarlo bien y vean nada más, lo estrelló con el martillo. Y todavía se enoja con el de atrás, que por qué le pasó el martillo, pues porque le pega, señor. Si no le hubiera pegado, pues no se quiebra, ¿verdad? Le cambiaron el de goma. Le cambiaron el de goma por el martillo. Pues no, señor, pobrecito. ¿Y a poco no sintió cuando se lo pasaron? ¿Pesa lo mismo? ¿Pesar no? No, digo, yo no tengo experiencia en la construcción, ¿verdad? Pero, pues yo creo que sí pesa diferente, si hubiera dado cuenta, ¿verdad? Mis manos, mis manos, este... No saben lo que es un martillo. No saben lo que es un... No, sí saben. ¿No? Es similar ahorita. Yo, mis manos, mira, no han tocado de cualquier... Bueno. Mira, ese es el material del sol, ¿verdad? El de formador estrella, el de formador plano. Claro. El de la... La... Hay que hacerle... La cruceta. La cruceta, hay que hacer todo. La cruceta es para la llanta, ¿no? Pero bueno. También es una herramienta. La escoba, el trapeador, el recogedor, los pistones, va... Todo. El calo mecánico. Ellos se llaman sin tiras, sin novera, marzo. Pero, pues, yo no he puesto a su lejos. Ustedes han puesto a su lejos, chicas. Yo no he puesto a su lejos, pero sí he puesto un blog. Y déjame decirte que sí tiene su grado de dificultad. Mi respeto y admiración absoluta para todos los que se dedican a la construcción, a los maestros, albañiles, que nos estén viendo, son los número uno en matemáticas. De verdad que... Algunos. ¡Guau! Pero bueno, mínimo, si hay mucha fuerza de por medio, la verdad que es un trabajo... Tienen guau. Hecho y derecho. Sí, un ojo impecable para precisión, medición y todo el show. ¿Verdad? Ay, muy bien. Hombre, ¿eh? Tuvo que repetirlo, pero bueno, pues así está la vida, ¿verdad? Oye, Laurita, ¿nos tienes un consejo?